El Movimiento Cultural Cristiano organiza el Aula Malagón Rovirosa en su 34 edición, en Soto y Luz, Cantabria, como una universidad al servicio de los empobrecidos de la tierra, donde se comparte y ora por los trabajos, los sufrimientos y las esperanzas de los últimos de la tierra. Frente a los medios de comunicación social, las formas de vida insolidarias y un sistema educativo al servicio de los valores del poder, nos proponemos como objetivo colaborar a la formación de personas que personal y colectivamente protagonicen su vida. El aula se desarrolla entre la última semana de julio y la primera quincena de agosto, dentro de un clima de silencio, de cultivo de la espiritualidad, de diálogo y reflexión, pero también de fiesta en muchos momentos y en un marco incomparable de naturaleza. El aula se dedica a don Tomás Malagón y Guillermo Rovirosa, sacerdote el primero y militante cristiano el segundo, porque siendo dos excepcionales intelectuales, entregaron su saber y su vida a los pobres por vocación cristiana. Todo en el aula nos lo planteamos desde la premisa de la vida solidaria. Horario, actividades, organización, contenidos formativos, todo debe servir a ello y todos debemos colaborar para que así sea. El programa del aula se divide en tres grandes bloques. Formación juvenil con campamentos infantiles y juveniles. Espiritualidad cristiana con ejercicios espirituales y curso de conversión. Y formación sociopolítica, buscando la solidaridad con los últimos de la tierra, como en el curso Norte-Sur y el curso Fe y Cultura. El aula funciona con una organización autogestionaria de todo, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, viviendo en un clima de profunda espiritualidad, escuchando a los empobrecidos y sus experiencias, de las que son protagonistas en las distintas partes del mundo. El aula Malagón Rovirosa se hizo desde el primer momento, siendo conscientes que se podrían realizar experiencias de este tipo en el tercer mundo, como todo lo que hace el movimiento cultural cristiano. Desde el 2007 se realiza en Venezuela, protagonizado por militantes de allí. Ven al aula Malagón Rovirosa, ponte en contacto con nosotros y apúntate. ¡Gracias!